Según la Universidad Nacional Autónoma de México, el territorio mexicano tiene una superficie total de 195 millones de hectáreas, de las cuales los bosques templados y tropicales ocupan 65.7 millones, es decir, el 33.6% del total, con una alta biodiversidad y especies maderables valiosas. El Valle de México es una de las zonas urbanas más grandes del mundo y está enclavada en uno de los ecosistemas más diversos del país. Los árboles proporcionan servicios ambientales como la captación de agua y producción de oxígeno, contribuyen a evitar la erosión del suelo y a disminuir los escurrimientos e inundaciones. Capturan y almacenan dióxido de carbono, con lo que contribuyen a mitigar el cambio climático. También procuran alimento. Son fundamentales para la vida en el planeta, de ahí la importancia de proteger las superficies arboladas. Jorge Nieto Sotelo, investigador del Instituto de Biología, señaló en la Gaceta de la UNAM que los bosques mesófilos, de montaña o de neblina, son de alta relevancia por el gran número de especies que poseen, ya que son los que capturan y controlan los flujos de agua del medio ambiente, pero advierte que son los que disminuyen a mayor velocidad por la deforestación. En comparación con las áreas boscosas de este tipo, que había hace 100 años, hoy en día se registra menos de 10%. Por esa razón, el Día del Árbol, que se conmemora el 14 de julio, tiene como objetivo concienzar a la sociedad sobre la necesidad de fomentar la protección, conservación y restauración de todas las superficies arboladas del país. Así que durante esta jornada, es costumbre plantar árboles en diferentes lugares para frenar los efectos del cambio climático y adquirir conciencia sobre la tala indiscriminada.